Si nosotros hubiéramos querido que estuvieran lejos de mirar un mejor teatronomea, de estar aquí es porque queremos que estés pegados. La explicación, la verdadera historia del CIS cambiador. Grande, grande CIS. La explicación, la verdadera historia del CIS cambiador. Entró, que como noble educado, entró al servicio de caballero porque el de señora estaba ocupado. Presten atención, señores, a cuanto se diga aquí, pues vengo a contar a todos el cantar de mi oficina. Sepan que yo soy el CIS, leyenda del patriotismo, así que les contaré el cantar de mío mismo. Pediré de alguna manera cuando esté cerca el final, mas yo no daré ni un duro porque eso ya es otro cantar. Luché yo contra todos y nadie mandando en mí. Fui el primer autónomo y donde iba yo era el CIS. Si todos saben de historia, sin duda sabrán de mí. Y sabrán que la tizona es esta que llevo aquí. La colada y la tizona son mis mejores floretes. Pero mi cuñado que entiende, dice que no son de albacete. Yo mismo hice la tizona para presumir de espada. Y a Jimena como hembra, le tocó hacer la colada. Llámanme el campeador porque me gusta cantar. De ahí viene mi apellido, Rodrigo Díaz, de Vivaca. Fui siempre bastante noble. Para algunos un traidor. Pero tú créeme a mí porque te es Rodrigo yo. Yo nací en Vivaca del CIC. Allí pasé mi mordedad. Era un pueblo con mi nombre. Fíjate qué casualidad. Era la hora del almuerzo cuando la mi madre parió. Por eso me dice el CIC, el que en buena hora nació. En lo que es Castilla-León, todos me llaman el CIC. Todos menos mi mamá, que aún me llama Pequeño Ruiz. Sin ser invitado iba a las fiestas del lugar. En el pueblo llamabanme el Pequeño Ruiz Colasio. Mi tierra era gobernada por la casta en Camarilla, pero aún era poca casta y la llamaban Castilla. Yo soy fan del rey Arturo. Mi fe en él no se quiebra desde que inventó el Gin Tonic al maridar con Ginebra. Para conseguir ser el rey sin que nadie se lo explique, Arturo arrancó una espada, pues ya hizo más que Felipe. Quería nombrarme ser, que es caballero en inglés, por si no lo sabía. Quería nombrarme ser, que es caballero en inglés. Él siempre me lo decía, ¿quieres ser ser o no ser? Arturo fundó una ciudad y la llamó Camelón. Allí conoció a Ginebra y allí se da Camelón. Si no saben qué es Camelón, se lo explico muy sencillo. Junto a la mesa redonda hicieron allí un castillo. En Murcia copié la idea, pero me lié un poquillo y mandé a hacer la redonda y al lado el mesa del castillo. Más tarde en Puerto Lumbrera, como es público y notorio, copióme el visir de Murcia para chupar de un auditorio. Yo ingresé en la milicia cuando le dije a un rey Sancho, tú no eres visigordo, tú lo que eres es Sancho. De su padre, don Fernando, toda Castilla heredó y a Sancho se lo comía el impuesto de su fusión. Reuniérase de hermanos y el notario dio el aviso. No se podía tocar nada y Castilla era pro-indiviso. En plupalía y pagamenta la herencia se iba en gasto. Castilla venía con carga y no estaba ni en el catástrofe. Arreglaronse los hermanos, repartieronse las tierras, pero al entrar en las cuñas ya se formó la guerra. Sancho a su hermano García Galicia le arrebató y León a don Alfonso y ya ahí su mujer se cayó. Maso el mar a doña Urraca en Zamora hicese fuerte y Sancho mandóme a mí ir allá a darle muerte. El amarrar los caballos fue algo muy deprimente. En Zamora no lo eran plazas de residentes. Tal cabrera le produjo atacar con tal demora que dejé escrito Zamora no se ganó en zona hora. En la fama ahora luchóse muy bravo y sin compasiones y la Castilla quedóse dividida en dos pendones. El pendón del rey Sancho que era un pendón verdadero y el pendón de doña Urraca que era un pendón verbenero. También había otro pendón en lo que ahora es Ibiza, el pendón de Salchipapa o también pendón de Ibiza. Mas Pino vellido Dolfo siguiendo órdenes de Urraca y por la espalda al rey Sancho matóle con una estaca. Vi asesinos y traidores, gente fría ruin, vil, puerca. Dije en el cuarto de estar, el invierno ya se acerca. Fue coronado Alfonso, su hermano y gran enemigo, y nada más el coronado anunció bifidus activo. Puseme a servir a Alfonso porque soy un Albert Rivera. No me importa quién gobierne, que yo pacto con cualquiera. Alfonso nos come esposa para que fuera casado. Alfonso nos come esposa para que fuera casado. La un con torre pacheco encontróla en el jimenado. Declarole mi pasión, pues el deseo me corroe. Ella me dijo el nao, pero fue un nao en plan pesón. En nuestra noche de boda, en tele, ola y canciones. En cambio, doña Jimena era más de polvorón. Esa noche yo quitéme las botas y el calcetín. Y al olor, dijo Jimena, es el cantar. Sobre el diván la poseo, con frenesí yo me muevo, cubriendo a doña Jimena, el cica valga de nuevo. Y ahora vamos a darle la vuelta al cartelón y vamos a hacer la conflaría. Vino la guerra y pidieron que la gente fuera presta. Yo comí y canté de gozo. Fue el primer cantar de ingesta. A la guerra voy, Jimena. Fíome de tu honestidad, más por si acaso te pongo el cinturón de castidad. Y frotando al cólquite la pegatina traidora que declaraba en mi puerta, herrero 24 horas. Al final llamó al herrero porque le entró la ansiedad. Y como era un servicio urgente, pues se la metió a doblar. Sin mujeres en la guerra, de deseo se hace acopio. Y los hombres en las tiendas se machacan de amor propio. Vino Alfonso y pilleme con el haz de mi baraja. Enfado de seguir este Rome, por un quítame allá esa paja. Vino Alfonso y pilleme con el cinturón de castidad. Puse rumbo a Zaragoza, ahora al servicio del Moro. Ya he dicho yo que quien mande me lo paso por el corno. Pasé por Campos de Teruel, terreno ancho y amplio. Si tengo una hija así, se llamará Teruel de Campos. Alfonso sitio en Zaragoza con más de 10.000 personas. Y dije yo, veo tantos soldados, no aguantan ni la broma. Fui a Gandía y Benidorm, pero como no soy necio, con el inserso me fui, que salía mejor de precio. Los valencianos son duros, a mí me ponían frenos. Por eso pensé en echarle en el agua algún veneno. Valencia la conquisté con esta treta tan linda. Le eché al agua de Valencia, en vez de fanta, mi hirita. Gestioné muy bien Valencia, sin llenarme yo la saca. Pues nadie me quiso allí. Lo de Valencia es de traca. El rey Moro de Sevilla quiso conquistar a Ledo, que era una torre cristiana que les provocaba enredos. Este rey Moro era negro, con toda su cara iba a robar. Mucho antes que los de Bantia, ya tenía la jeta blanca. Rodeado de riqueza, fornicaba sin decoro, con hombres de su misma fe. Quería el oro y amor. A los cristianos de Aledo no pareció descorrecto y pidieron el socorro de mi rey Alfonso VI. Lleno el campo de batalla del ejército bereber, sorprendido dijo Alfonso... El rey Alfonso mandóme que le ayude en la batalla. De Valencia contestéle, por ahora mismo estoy en la falla. El Moro asedió a Ledo, el agua se le extermina. En Ledo ni se inmutan, porque tenía pantellina. Yendo a Ledo paré en Murcia, y no salió el Etebalde. Matámosle a Vallesta, quedáronse sin alcalde. Llegó otra carta de Alfonso para que a Ledo me fuera. Cuando acabe contestéle las fiestas de primavera. Mil kilómetros hasta Ledo, aburrido y con desgana. Y cuando faltaban quince, dije, esto es total nada. Alfonso pierde en Aledo por el Moro derrotado. Echóme a mí la culpa y yo ni había llegado. Para aplacar su cabrero, le llevé a un amante al rey. No sé cómo se llama, pero ¿a qué es bárbara? A mi rey. Volvíme yo para Murcia, cabalgando a la Solana. Pero antes cumplí un botijo de recuerdo de tatana. El rey enfadose conmigo, mandeme a otro destierro. Pero como ya estaba en Murcia, me arrochata, ¿entiendes? Cuando montaba a Babieca en sus pelos de jazmines, limpiaba a mello los mocos. Porque los pelos son crines. A las mis hijas casé con infantes de Carrion, hijos de un gran bodeguero que se llama Don Simón. Cuando robaba a los moros y a cristianos con esmero, decíame mi Jimena, Rodrigo Rato, ¿ah, qué te espero? Para curar a mis soldados, construí más de un hospital. Inventé yo la castilla de la Seguridad Social. Me hacían tantas heridas en la guerra y sus trajines que os lo juro por mi vida, mi sponsor fue Betadine. Herido yo me sentaron en un pobre taburete. Las heridas me harían como el Samsung Note 7. Me resulta del flechazo, vistiérome el sudario. Moríme. Y ahí empezó mi verdadero calvario. Pincharonme en un palo para cabalgar bien chulo. Hay que ver cómo es la vida. Hasta muerto te dan por culo. Batalla, gané, gran muerto, y no soy el único hoy. Tras dos luchas electorales, hizo lo mismo Rajoy. Tras cuatro batallas muerto, tras cuatro batallas muerto, ya estaba Mohamed. Ya estaba Mohamed. Tras cuatro batallas muerto, yo estaba Mohamed y Mohamed. Yo no era el CIS campeador. Yo era el CIS de Playmobil. Y esos años que de muerto a Babieca estuve atado, fui luego a preguntar y no estaban cotizados. Como estaba mucha peste, como estaba mucha peste, están muertos en lo que tienen, dijo Jimena un soldado. Lo enterramos ya, nene. Quería que mis cenizas esparciéranse por ahí, y echáranse por allá, dijo el Papa que por aquí. En todo manda la iglesia, y también en la mortaja, que es cristiana obligación, tener que pasar por Cajal. Termina aquí en mi romance, esta historia tan hermosa. Todo lo contado es falso. Todo solo alguna cosa. Así es como vivió Rodrigo Díaz de Vivar. Y ahora quiero revivir si me dan algo pa'l bar. Cómpenme estos libretos, qué escrito les traigo aquí. Y si alguna quiere otro renonce, pues no hay nada más que decidir. Muchas gracias.